bueno que hubo pues mis chinos y mis chinas en este vídeo les vengo a traer un mazo de bridge spam como podemos ver el mazo está conformado por lo que es la bandida el fantasma el caballero dorado el mago eléctrico el arquero mágico el barbarril un espíritu sanador y un ariete ariete será nuestra carta sorpresa ahora lo vamos a probar pues en desafío clásico debido a que tenemos las cartas pues un poco bajas de nivel entonces vamos por por partes lo otro que les quería contar además de eso es que los electrocutadores los fui y los voy a estar subiendo porque quiero usar este mazo que ven acá la verdad me gustó bastante fue el mazo que les traje días pero me ha parecido muy chimba este tipo de mazos y es bacán que que puedan hacer tantísima presión entonces próximamente me van a ver estar me van a ver jugar con ese mazo vamos a darle con la partida bueno pues quería decirles que ya estoy terminando de preparar todo lo que tiene que ver con lo de con lo de minecraft estamos contra el compañero flame vamos a desearle buena suerte vamos a tirar una bandida al puente vamos a ver que nos nos tira bueno dejó que pegara eso ya es un daño brutal de verdad no se imaginan yo creo que es más yo creo que esto se va a dejar ganar bueno un minero igual eso no tiene nada que ver porque no tiene no tiene importancia eso sí tiene importancia pero bueno vamos a ver y vamos a darle con él vamos a ver si defienden los bárbaros digo si llegan a pegar no pegaron tiene una bolita de fuego bueno ya tenemos dos aspectos importantes tiene mortero y tiene hubiera tirado el mago eléctrico los cálculos problemas de cálculos bueno no pasa nada ya vemos que tiene dos cosas súper importantes que es el mortero y la bola de fuego con lo que tenemos pues bastantísimo año asegurado en la torre por así decirlo bueno una reina que era vamos a ver si no la defiende bueno está súper bien que se cargue la bandida ahora vamos con esto y con esto vamos a ver si tiró a los guardias que es lo que debe hacer bien sanó ese caballero y ese ariete va a pegar ahora les vengo a comentar que el mazo de bridge spam es un mazo supremamente potente para los que no saben el bridge spam se trata como su nombre lo dice de tirar spam en el puente de bridge que en inglés es puente y pues spam que es hacer una cosa repetitivamente entonces vamos a explicar que este tipo de mazos son para estar todo el tiempo y constantemente atacando y atacando y atacando para no dejar que el rival piense que piense que hacer no piensen atacar sino simplemente piensen en defender porque eso se trata no hacer que el rival se gaste el elixir defendiendo y no atacando por eso estos mazos son buenos bueno ahí tenemos un espíritu sanador tremendo por lo que vieron podemos decir que que ganó completamente lo que es el mago eléctrico ese mejor dicho que es un mazo bueno y además de bueno es un mazo pues un mazo muy bueno pero bueno la primera partida del día ya la tenemos completamente ganada podemos ver que es un mazo bueno y además de bueno es un mazo muy bueno y además de bueno es un mazo pues también fácil de jugar porque se trata de simplemente estar tirando 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 cositas y presionando constantemente bueno primera partida vamos a ver que nos sale nuestro cofre real ya llegamos a la marca número 30 del pase de batalla vamos a darle a la monedita de oro que la quería desbloquear ya y esperemos que nos salga aquí un caballero dorado para que nos dé 40 mil de oro que es como el interés que tenemos conseguir bastante oro vamos a ver fue mi impresión o nos dieron dos legendarias ah no 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 creo que no no bueno no pasa nada ya tenemos otra reinar que era en nuestro canal porque el día de ayer les traje un vídeo donde les mostré que me salió un cofre como en reales y si quieren que tengan un pequeño chance de que en las próximas partidas les toque un como un cofre de comodines reales denle like y vean el vídeo hasta el final vamos a estar viendo de qué forma llevar este mazo y también me gustaría traerles un mazo distinto el día de hoy también en este mismo vídeo ya que hace rato que no veo la la excavadora de duendes es una carta que en su momento estuvo pegando bastante fuerte fue tendencia y actualmente este mazo de acá pues tiene la excavadora de duendes entonces podríamos intentar probar que tal que tal se ve este mazo entonces vamos a copiarlo y vamos a tenerlo por aquí pegado donde lo pegamos se ve interesante entonces pues vamos vamos a jugar tres partidas con lo que es el mazo de bridge spam y tres partidas con este mazo darle pues vamos a darle pues vamos con la segunda partidita tocó contra antoni vamos a desearle buena suerte y el sabuesito ahora una bandida para empezar para ver qué qué es lo que hace este caballero normalmente suelo empezar con lo que es bandida y y y fantasma real el ariete lo dejo más que todo como una sorpresa para que no se espere el daño obviamente si sabe de clash royale pues va a tener una claridad y es que pues estos mazos suelen llevar arietes o cartas de de ataque bastante fuertes o sea repentinas así es a lo que me refiero en poco tiempo pueden hacer una gran cantidad de daño bueno bueno al menos tenemos que nuestro arquero mágico le está haciendo daño a los a los apis vamos a ver la verdad este fue un muy buen fantasma y vamos a ver de qué forma nos lo defiende eh toca tener cuidado con lo que es el gigante noble puesto que hace bastante daño si se le deja pegar solito entonces siempre hay que buscar la manera de defenderlo vamos a ver ya que tiramos una ariete ahorita entonces dejó de ser factor sorpresa vamos a ver de qué forma nos defiende este ariete y no lo defendió llegó a la torre impactó no el compañero la verdad mal ahí jugada por parte del compañero no pasa nada vamos a tirar este maguito de la equiputa para romper ese ese distractor que sería el pescador la verdad el pescador es una carta muy 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 buena porque ayuda a mover lo que son montapuercos lo que son golems y pues son ese tipo de cartas que poco se se pueden mover porque son difíciles ya que son pesadas la única carta que puede mover el golem si no estoy mal es el el leñador digo el tronco estaba pensando en el leñador porque por la historia del leñador no? porque se dice que el leñador pues mato el tronco y pues el tronco corre en venganza por por el leñador y ahora lo busca desesperado la verdad me gusta bastante el aspecto del del arquero mágico y el como luce vamos a poner ya un segundo bien esa bandida llegó impacto en torre y ahora esa brujita vamos a ver está ahí por poco por poco no pasa nada me da igual la idea es esa bueno bueno vamos a poner esto por aca vamos por a ver vamos a poner criante noble vamos a ver si no defiende vamos a tirar esto por aca a ver si hace un break esqueleto bueno igual no lo dice pero vamos a ver si si esto impacta ese arquero mágico puede llegar a pegar luego buena partida tenemos la segunda partida del del video de hoy ganada vamos por la tercera y vamos a ver que tal nos va a ver que están diciendo por aquí se ven que el mazo funciona pidan consejos a los que casi siempre van de primeros pueden tener buenos mazos efectivamente compañeros el día domingo el clan pues va a estar manejando varias expulsiones entonces si desean entrar al clan por favor avisarme por el chat del canal o por alguna red social así que me avisan y yo busco la forma de de abrirles el espacio ahí nos dejo nos dejo contra bryan vamos a desearle buena suerte nuevamente esa huecito y vamos a empezar esta vez con lo que es el fantasma ya que es como lo primero que tengo ahí a la mano acá un mago eléctrico que que vale por la misma cantidad de elixir creo que este caballero también lleva un mazo de de bridge span vamos a ver de que bueno bien impacto ariete lo cual es un ventajón bastante potente ya vemos que la torre la dejo en mil doscientos treinta osea bajo mil ochocientos puntos de vida lo cual es bastante para una torre del rey nivel 11 caballero dorado para eliminar lo que son los esqueleticos y ahora si la habilidad bueno complicado no pasa nada vamos a ver con que nos defiende bueno también me sirve que haya tirado eso bastante bien se puede decir que salió rentable equitativo se puede decir que salió bueno el cambio si los esguirros son tres y el arquero es cuatro yo sé pero ya tenemos que el arquero tiene tenía ventaja porque estaba defendiendo la carta anterior que la había tirado que era el mago eléctrico entonces vamos a ver bueno vemos que todo esto bueno tiene veneno otra cosita que no había visto yo muy bien bien jejeje pobre ya tumbó esa torre bien y ahora toca defender a muerte esta torre de aca de la izquierda y la de la derecha pues vamos a intentar hacer cambios super cortos de donde vamos a recibir daño pero vamos a tratar de responder con lo que son más contraataques vamos a ver eso por ahí para distraer ese espíritu de allá y vamos a tirar esto y vamos a tirar esto aca esto esto un bridgepam vamos a hacerle el bridgepam en todos los segundos y ese arquero mágico lagarto estaba pegando muchísimo vamos a poner esto por aca vamos a poner el ariete para distracción ahora ya podemos ver ok bandida nooo la verdad muy mal jugado como pensaba que fuera tirado no se ahora toca buscar la forma en la que vamos a hacer este ataque yo tengo yo una cierta idea ya le dimos y ya lo que no le da tiempo para nada afortunadamente porque ya estaba como buscando remontar como estaban viendo es un maso un poquito más fuerte pero bien me gustó bastante el mazo la verdad estos mazos de bridgepam yo nunca los había probado y pues hasta ahora me están pareciendo bastante bastante buenos bueno vemos espejo, princesa, dragón infernal vamos a poner el segundo mazo del video de hoy espejo dragón infernal princesa princesa eso clonación no congelación congelación la máquina excavadora que es nuestro ataque principal vamos a probar que tan bueno es no yo no he visto mucho esa esa carta últimamente ya la puse no no la veo ah ya la vi ya la vi aquí está vamos a ponerlo por el ariete ay no lo puse voy a ponerlo por el ariete y vamos a ver que más cartas se manejan en este mazo eh recolector de elixir choza de duendes y valquiria recolector de elixir choza de duendes y valquiria tres especiales que también son bastante buenas choza de duendes y el recolector de elixir sería lo que nos falta vamos a buscarlo bueno el recolector de elixir yo hace rato que no lo veo presente en las partidas dado que pues cuando salió el terremoto le hicieron un counter brutal a esa carta le hicieron el counter porque con tres de elixir puede destruir completamente la estructura pues completamente si creo que la destruye completamente entonces realmente terminas perdiendo tres delixir y aparte recibe el daño en torre entonces ya no suele ser tan tan interesante vamos a empezar con la princesita al puente a ver que nos tira el compañero uy hubiera sido ideal que esa princesa pegar un segundo dodge vamos a poner esto por acá para que vaya tanqueando la valquiria y los duendes vayan haciendo bastante daño creo que bueno podía tirarlo pero ya no igual es para que vayan haciendo daño poquito a poquito los duendes ya tiro bomber y valquiria osea dos counters brutales para la la maquina excavadora vamos a ver ahora con que se defiende podemos ver que vamos a ver bueno igual y y fue una mala congelación pero ahí vimos que se acumularon un poquito de tropas el ya vio que tenemos uy 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 la verdad no tenia ni idea de que el caballero tenia cosa pero bastante bien ya vimos que tiro esas dos tropitas entonces es posible que nos vaya a tirar al puente los los guardias muy bien ahí eso y tan pronto tire los guardias bueno tiro tesla no lo vamos a defender lo vamos a ignorar completamente a menos de que nos tire eso entonces vamos a ver si nos impactamos ya con eso quedaria la defensa completamente hecha o no me daria de defender 5 prácticamente perdimos el elixir que caminamos ahí pero vamos a poner esto acá y vamos a tratar de derrotar lo que es otra otra valquiria para defender el taradero bueno mala valquiria ahí por mi parte pero ya tenemos disponible otro recolector cual nos ayuda a conseguir otro poquito de elixir y ya con esos dos recolectores que tenemos podemos sacar una gran ventaja de elixir al rival entonces pues vamos a buscar de que forma podemos defender eso sale simplemente con el dragón infernal ahora vamos a poner que es la forma de poner esto por acá vamos a poner esto otro por acá no vamos a poner esto creo que con eso ya podríamos decir que se gana la partida esos duendes están haciendo muchísimo daño y ya solamente queda atacar vamos a ver posible que perdamos no buena partida el hielo ya no hace el daño suficiente bien jugado para el rival la verdad estuvo bastante entretenida esta partida pero la perdimos no pasa nada igual pues hizo una buena jugada al final que es la de meter los rompemuros y yo me había quedado ya sin elixir entonces pues vamos a la siguiente partida eh quien regala paz royal yo yo estoy haciendo el sorteo justamente estoy en video estoy lol el autocorrector entonces ya saben si quieren participar en el sorteo suscríbanse al canal denle like al video y aparte comenten entre más comentarios tengan sus entre más likes tengan sus comentarios pues más posibilidades van a tener de conseguir lo que es el paz royal que es el premio ya que se van a ir sumando los de todos los videos digamos en el primer video tienen 5 likes en el comentario digo 5 likes en el comentario pues ya llevan 5 punticos en el segundo tienen otros 3 likes en su comentario pues ya tienen 8 puntos entonces entre más puntos tengan más posibilidades van a tener de ganar yo soy Rizek y vamos a darle con la siguiente partida vamos a ver partida DTM con 508 vamos a ver que tal vamos a poner la choza de vendes y vamos a empezar a atacar aquí por esta línea de la derecha la vez pasada fue por izquierda vamos a variar bueno ya vimos 2 carticas interesantes bastante fáciles de identificar y al parecer también es un mazo de bridge spam el pasado se perdió porque pues jugó bastante bien el compañero y no pasa nada esas cosas son normales y pueden pasar entonces no se me alarmen señores señores uy se va a alquilar el arroz muy bueno ahora voy a poner esto acá y pues esperar bueno bueno ahora mismo la defensa la tengo un poco complicada que si no fuera por ese recolector de elixir estaba un poquito perdido los bárbaros de élite creo que no no creo que ahí uy uy bien jugado la verdad creo que también vamos a perder esta partida y no pasa nada realmente estos mazos son para eso para probarlos para que ustedes vayan viendo más o menos que que les va gustando independientemente de que se pierda o se gane pues ustedes pueden tomar esos mazos ya que si pierden no significa que el mazo sea malo sino que tal vez no lo jugué yo de la forma más óptima o tal vez el rival jugó pues un poco mejor la partida que yo ya saben no se preocupen y prueben los mazos que les traigo bueno bueno ese fantasmita bueno lo que me gusto ahí fue esa princesa hizo bastante daño vamos a ver con que nos defiende ese esa excavadora no defiende pues vamos a tirar eso ahí y ya directamente pasa a parte de la torre si sacrifique bastante daño pero pero fue un ojo por otro entonces no pasa nada si completamente bien ya que la otra torre la tenemos bien y podemos poner dos chozas así de esta forma y prácticamente tener un push ahora completamente potente vamos a realizar este ataque vamos a poner esto por aquí y vamos a acumular nuestras cositas vamos a poner esto ahí a ver si le matamos a ninguna princesa bien ahí se ha conectado por el otro este de acá bien la verdad estamos haciéndolo bastante bien tenian bastantes duendes y eso me pone bastante contento esta es nuestra fuente de ataque tenemos un recolector de ventaja con un poco más grande comparación a la de él vamos a ver si podemos tener suerte y podemos conseguir recibir ese daño que nos está por votar vamos a ver realmente no creo pero todo depende vamos a vayan dando las cositas vamos a tirar la segunda la segunda excavadora vamos a ver que tal que nos comporta la milicina bueno esta mamon y creo que ya vamos a perder porque no tenemos más cosas para defender la banquiri era nuestro nuestro plus entonces esta sería ya si nos suma la segunda partida vamos a revisar y si no pues para concluir el el video de hoy bueno igual y y ha estado chévere ha estado interesante vamos por la cuarta partida la quinta partida del día de hoy y vamos a darle la siguiente batalla esperemos que este mazo sea bueno porque igual y igual y y pues era un mazo que agarré al azar de la tibirra claro que es arena 15 pero pues vamos a ver que si pierdo las tres seguidas pues algo debe estar pasando o sea lo que me estoy refiriendo es que puede ser mejor el mazo de grispa que el mazo de grispa que mostré al inicio que esté aquí tronquito terremoto tiene un ciclo bastante rápido afortunadamente ya se gastó el terremoto y por eso va a tirar el recolector de elixir de lo contrario no tiraría vamos a poner esto acá a ver nooo pero bueno empezamos con un ouch con un ouch si señores estuvo bastante fuerte ese esa imagen vamos a ponerle la excavadora de nivel 12 acá y vamos a ver que tal se comporta el compañero tenemos que ahorrar por una piscita por si las muscas y ahora vamos a tratar de meter el hielo a ver que es lo que hace el compañero bueno ya tenemos nooo el espíritu el espíritu de fuego pues igual es que nos está tocando bastante counter no? como pueden ver es es como mala suerte el terremoto y lo que les estaba diciendo ahorita en la partida anterior el terremoto pues prácticamente destruye lo que es el el recolector de elixir o sea no tiene sentido usar esa carta en estos momentos debido a la a los problemas que está manejando que es que es está súper débil esos son los problemas que maneja bueno poquito a poquito vamos viendo vamos viendo el daño de nuestro taladro bueno tenemos que defender se monta puerto en juego voy a tumbar la tope pero vamos a tener el plus bueno decimos y vamos a ver que hacemos con bueno igual y igual hicimos aquí una una fiesta no? bueno creo que le cancelé la habilidad del del caballero si no estoy mal bueno uno elixir vamos a tirar una segunda máquina para ver que podemos hacer lol se huyó se huyó la la taladradora la excavadora que hacer vamos a poner esto por acá y vamos a decirle que buena partida bien jugado muchachos la verdad les quería comentar que como estoy terminando ya lo de minecraft para dejar concluido eso y que puedan tener los videos de minecraft lo más pronto posible les avisare en que momento puedo llegar a subir si se puede hoy mismo presumimos van a tener video de minecraft y si no pues sería ya esperar al día de mañana y revisar si ya se puede y pues ir cuadrando si no pues traeré unas dos dos partitas de clash royale puede ser ya que los fines de semana los pienso utilizar para los videos los videos en el canal entonces muchísimas gracias a todos espero que les haya gustado este video y en la descripción del canal van a encontrar el mazo de bridge spam que fue el que nos nos sirvió a nosotros el caballero dorado se puede reemplazar por principio oscuro si no se tiene y lo quieren usar en copas entonces hasta la próxima